Hola, ¿vienes a la entrevista de trabajo? Sí, así es. Sí, de hecho van en orden. Tú y yo somos los últimos dos. Ah, ok. Es que se me hizo un poco tarde porque vengo de otra entrevista de trabajo. Un día pesado de entrevistas. Sí, la verdad, he tenido un día súper difícil y como no soy de aquí, pues necesito un trabajo para poder pagar mi renta. Buenas tardes. Solamente podría entrevistar a uno de ustedes. Díganme quién llegó primero. Yo llegué primero, pero puede pasar a ella, no hay problema. No, no te preocupes. Bueno, ¿en serio? Sí, no hay problema. En serio, tú lo necesitas más que yo. Estás contratado. ¿Perdón? Yo soy la jefa y le habría hecho esta prueba a todos los que han venido, pero nadie le había pasado. ¿Te gustaría empezar el lunes? Muchísimas gracias. ¿Estás para la entrevista de trabajo? Sí, ya deben de estar por terminar. Me tardé mucho. Bueno, es la última entrevista. Es que pasa quien llegó primero. ¡Hey, yo llegué primero! No, recién llegaste, lo siento. ¿Cómo te va? Yo aquí te conozco, ¿verdad? Eres Frida de la secundaria. Ricardo, ¿eres tú? Exacto. Las coincidencias de la vida, ¿no? Y estás igualito. Tú también. Me acuerdo que cuando jugábamos de niño siempre querías ganar en todos los juegos. Siempre querías ser la primera en todo. Veo que ahora sigue siendo lo mismo. Ay, son cosas de niños. Era otras épocas. La gente cambia. Sí, pero tú no cambiaste nada. Vi cómo te colaste con la otra postulante. Bueno, Ricardo, lo que pasa es que me demoré. Pero no pienso perder este trabajo. Además, creo que yo soy la indicada. No, Frida. En esta empresa yo no quiero oportunistas que quieran pasar por encima de sus compañeros. Así que te voy a tener que pedir que te retires. Dile a la chica qué pasa. Disculpame, ¿hace mucho que estás aquí? No, no, desde hace dos días. Pero esto es mucho. Tú lo necesitas más que yo. Muchas gracias. Hasta luego. Que te mejores. Bueno, la verdad te voy a ser muy honesto. La verdad es que tienes un currículo muy interesante. Pero no sé si es lo que... Buenas. Eh, Ricardo, el informe para mañana. Sí, aquí está. Gracias igual por tu tiempo y por postularte. No, gracias a usted. Muy amable. Espera, espera. ¿Tú te estás postulando para este trabajo? Sí. ¿No te acuerdas de mí? No, disculpe. Tú me ayudaste en un momento en el que estaba muy mal. Yo estaba en la calle y tú me diste una mano. Ese es el tipo de persona que necesitamos en esta empresa. Contratada. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias.